hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un tutorial super chulo a mí me parece muy muy sencillo y muy resultón he hecho unas cuantas pruebas porque bueno tenía varios métodos y bueno es este monedero y es un monedero de los típicos de fleje se llama cierre flexible se aprieta aquí normalmente esta boquilla la solemos ver en en fundas para gafas y bueno pues queda resultón tanto para monedero para las monedas como para bueno a lo que quieras puede ser un mini neceser para el bolso yo lo he usado para llevar aquí un par de cargadores para medio un fin de semana y aquí he llevado el cargador del móvil y de la tablet se puede llevar pues para llevar en el bolso del pintal labios o un ay cómo se llama un pintado un esmalte de uñas no sé puede ser para lo que tú quieras para pitillera también aunque bueno no se lo recomiendo a nadie pero bueno cada una le puede dar el uso que quiere está muy bien tiene una capacidad muy buena aunque bueno este lo he hecho con un método y este lo he hecho con otro que es el que vamos a desarrollar hoy vale creo que es un método súper sencillo lo que pasa he hecho varias pruebas y en este se me olvidó ponerle la guata pero bueno he hecho varias pruebas y yo creo que este método es ideal entonces bueno pues vamos a hacer con estas telas tan bonitas que os acordáis que me llegaron de casa cenina y os pondré por aquí arriba el enlace a al vídeo donde las enseño y le voy a hacer uno de estos monederitos a mi hija que me lo ha pedido ella es mucho de otoño y voy a usar estas dos telas bueno pues con este mensaje tan bonito compartir es vivir que para mí es súper importante hay que compartir todo en esta vida el amor lo bueno mejor pero lo malo a veces también hay que compartirlo para sacarlo fuera compartir pues tus conocimientos tus descubrimientos todo todo lo que tú tengas se puede compartir y enriquecer y cuando enseñas y compartes en te enriqueces tú y enriqueces a las demás personas súper súper importante bueno os voy a dejar con con los tutoriales con el tutorial esta es otra prueba que hice pero me quedé corta aquí en veis hay que enseñarlo todo no pasa nada me quedé corta en el aquí este es precioso me encanta bueno pues vamos a ver los materiales voy a recoger esto bueno vamos a necesitar dos cuadrados de 13 x 13 de tela interior vale vamos a necesitar dos cuadrados de 13 x 13 de tela exterior 2 cuadrados de guata fuán fieltro lo que uséis vale para darle un poquito de cuerpo esta es guata termo adhesiva de teddy 13 x 13 de guata y luego para hacer el canutillo de aquí vamos a necesitar de las piezas que queráis que haga de canutillo dos piezas de 13 x 6 vale igual de ancho pero por 6 vale a esto y vale se me olvida una cosa vale esto es lo que vamos a necesitar y lo más importante o una de las cosas más importantes vamos a usar un cierre flexible que consiste en esta pieza vale este es de 10 centímetros si yo para 10 para ese tamaño más o menos que os he enseñado voy a usar 13 pues si es de 8 pues tres centímetros más 34 no pasa nada he hecho otro de hasta de 15 x 15 pero es que lo he regalado vale este pie este cierre es va así por una parte ya está totalmente cerrado y bueno luego veréis cuando lo metamos que es muy sencillito y este cierre va acompañado de una varilla vale cada cierre lleva una varilla de estas vale pues de momento no lo vamos a usar y lo primero que vamos a hacer es a los canutillos estos les voy a doblar voy a hacer un dobladillo doble un centímetro y un centímetro creo que me explicado en vez de medio y medio uno y uno que al final se nos queda de 11 centímetros igual vale bueno pues ya he doblado bueno pues ya lo tenemos así y ahora sería pasar una costura por los cuatro lados para que se nos quede así el canutillo y también lo que podemos hacer es con la plancha pegar la entretela si es adhesiva si no es adhesiva pues podéis acolcharlo pasándole unas líneas podéis hacer un ciza para sujetarlo como queráis vale yo en principio como esta es adhesiva voy a pegarla aquí y luego recortó lo que me sobra vale y ahora vuelvo bueno ya estoy terminando de de pegar la guata vale ahora voy a recortar con una regla todo el exceso anterior o con la curva con la tijera como vosotros queráis vale y el siguiente paso va a ser recortar en las partes de abajo un cuadrado de dos centímetros por dos centímetros para darle profundidad al al neceser monedero vale lo vamos a hacer aquí en el forro y en la parte exterior bueno pues ya veis que recortado en las esquinitas un cuadradito de dos por dos tanto en las dos de tela exterior como en las dos piezas del forro vale tengo que coser estos cuatro laterales que no los he cosido y ahora vuelvo bueno pues ya tengo hecho el dobladillo lo voy a planchar ahora así vale los dos aquí esto bueno pues ya tengo el dobladillo cosido y ahora lo que vamos a hacer es planchar así este dobladillo se puede hacer esto es tela simple con el dobladillo se puede hacer con doble tela o sea en no me gusta pues se doblar por la mitad se plancha y el otro pues lo mismo vale y ahora bueno esto lo dejamos aquí bueno pues ahora lo que vamos a hacer es en las partes delanteras o sea en las partes sin tela exterior es colocar el canutillo bien centrado mira para eso hacemos una marca y aquí una marca una marca en el lado abierto en el lado abierto vale y juntamos las marcas y ponemos lo que es el lado abierto para arriba el lado cerradito para abajo vale ya lo tenemos centrado sujetamos con alfileres o con pinzas y pasamos una costura lo más pegadita que podamos porque está simplemente es de sujeción entonces no dejamos en la distancia del presa telas así pegadita ahí vale y hacemos lo mismo en la otra parte delantera bueno ya tenemos ubicadas las dos los dos vasacintas y ya os digo pasamos una costurita no al borde al borde pero bueno a medio centímetro vale ahora vuelvo bueno pues veis lo hemos cosido pegadito y ahora vamos a hacer un método que a mí me gusta mucho que también me enseñó al igual que el de la cesta que os enseñé me enseñó una americana a la que yo adoraba pero bueno que a ella no está con nosotros y bueno pues ponemos derecho contra derecho de tela exterior y tela de forro sujetamos por aquí veis es la parte superior porque en la inferior tenemos los cuadraditos y cosemos esta vez sí a la distancia de presa telas para que no se vea esa costura que pasemos más más para abajo de esa costura vale bueno pues tanto aquí como aquí vale sujetamos con pinzas con alfileres la que quiera ilvanar ilvana y costura bueno ya tenemos cosido veis ahora abrimos abrimos el otro estiramos bien la costurita costurita y ponemos derecho con derecho vamos a sujetar bien que quede la costura con la costura vamos sujetando no me he traído aquí las pinzas yo en la parte gordita suelo poner pinza y en la parte de aquí pues suelo poner alfiler pero bueno aquí es sólo para que lo veáis sujetamos derecho con derecho vamos a coser ahora os digo por por donde en principio lo sujetamos todo aquí igual que coincidan las costuras aquí también aquí este lado también y cosemos por aquí por aquí por aquí todo resto todo resto por aquí yo remato al principio y al final pero bueno soy ya como queráis por aquí por aquí rematando al principio al final y aquí vamos a dejar un hueco lo más grande que podamos y vamos a coser empezamos aquí rematamos hasta aquí y rematamos esto sin coser rematamos cosemos y rematamos y bueno cuando ya tengamos todo volvemos a vernos bueno pues ya está cosido en las costuras y aquí vamos a vernos esta parte 5 6 bueno pues yo lo que hago ahora es en rebajar un poquito toda esta parte que tiene guata la rebajo un poquito rebajo esto y rebajo esto vale se puede hacer con la tijera de zig zag o simplemente pues lo ponéis así y va a ir recortando y una vez que está rebajado vamos a hacer las esquinas y ya no nos queda nada vale las esquinas tenemos así no esperamos a contar estos hilos bueno lo que tenemos que hacer es abrir y enfrentar esta costura con esta costura así cuando es un trabajo grande se ve mejor trabajos tan chiquititos pues cuesta un poco más pero se hace ahí están enfrentadas costura con costura y bueno tiráis una para un lado otra para otro y nos queda una cosa así y ponemos un alfiler y por aquí se pasa una costura hacemos lo mismo en las cuatro esquinas vamos a hacer una de las otras bueno estás esto estaría vamos a recortar hilitos es abrir abrir y enfrentar una costura con una costura veis pues tirar una para cada lado aquí no va a quedar tan gordo porque yo voy a recortar lo todo todo esto de aquí no va a quedar y eso tampoco y coser por aquí cuando tengamos las cuatro esquinas vuelvo bueno pues mirar ya están cosidas las cuatro esquinas como os he dicho y éstas también yo al final lo he recortado todo con con la tijera está de picos y bueno pues aquí igual corto un poquitín aunque éste tampoco tiene mucha importancia pero bueno un poquitín estos hilos irían por dentro pero bueno a mí me gusta recortar los que quede todo pulidito vale y ahora por este huequecito no hemos podido dejarlo más grande vamos imposible si es más grande pues mejor dais la vuelta las esquinas y todo vale damos la vuelta pero bueno para que no tengáis que estar esperando mientras doy la vuelta es pero bueno es fácil mirar qué bien sale todo ya que está saliendo todo también ahora yo lo que hago es meter el dedo por ese hueco y ayudo a acomodar las las esquinitas qué bien queda enfrentado costura con costura y ahora bueno esto se puede coser a puntada escondida vale o lo lleváis a máquina dobla y así un poquito y le dais una costurita que esto va a ir dentro y no pasa absolutamente nada ahora lo metemos para adentro se da una una plancha dita buena se acomoda bien todo para abajo las costuritas tiene que bajar todo nos tiene que dar una cosita así plancharíamos tal y vamos a poner lo único que nos queda que sería la boquilla y como hemos dicho sacamos un hierrecito cada boquilla de estas cada cierre lleva un hierrecito tengo estos cierres comprados lo que el otro día desde el 2018 vale nos dejó enlace porque no creo ni que estén ya en ese vendedor los cogí en aliexpress y son ya os digo de 10 ponéis cierre flexible cierre de fleje y os van a salir ahora por la parte que está abierta vamos a meter los dos lados a la vez en uno venga y a la vez en el otro vale y a la vez metemos hasta el tope ahora sacamos uno sacamos el otro y mirad encaja uno así en el otro y veis que lleva dos pestañitas una aquí y otra ahí cuando ya lo tenemos así metemos el hierro vale y ahora cerramos una pestañita de un lado sujetando para que no se salga por el otro aplastamos muy bien y ahora lo ponemos boca abajo para que el hierro no se salga por el otro lado y veis que hay otra pestaña pues igual aplastamos y ya está ya esto no se sale ahora abrimos un poquito para acomodar la la tela y tenemos el monedero neceser pitillera hecho es súper práctico es súper práctico coge tiene capacidad nosotros le hemos hecho el cuadradito de dos por dos para que le dé cuatro aquí si lo queréis de más grande más grande pero yo creo que así está bien y bueno pues este es el resultado yo creo que queda monísimo y ahí se me olvidaba decir una cosa durante todo el mes de septiembre hay un descuento en casa cenina del 15% si ponéis g-palox terminado en x o lo dejaré en la caja de información y aquí os lo estaré escribiendo ahora vale para comprar estas telitas kit telas de punto de cruz y los gráficos lo que queráis vale un 15% poniendo g palox vale bueno pues saco una matata vive y deja vivir espero que os haya gustado el tutorial y que bueno que es muy sencillito y como regalito ya para ir pensando en los regalitos de navidad ahí aparece una propuesta maravillosa adiós saco una matata vive y deja vivir adiós y acordaros compartir es vivir adiós y acordaros